Si piensan que se trata de un gato, se equivocan. Así le pasa a muchas personas cuando se encuentran con Gustavo Bonilla, un ziquirreño amante de la naturaleza y los animales. Desde 1995, imita el sonido de algunos de ellos. Y hace, ¿qué? Más o menos, unos 14, 15 años, más o menos. Y así, como dice, de un momento a otro, estaba con mi compañero sentado y empecé a hacer un sonido así con la lengua y cuando me surge el gato, y mi compañero dice, ¿pero qué es eso? ¿Un gato? Y usted no puede hacer como otro animal ahí, alguna, no sé, como qué quiere que le haga. Y él me decía, hágame como una gallina, pecho amarillo, así, no sé, él me decía lo que quisiera que le hiciera ahí, el sonido de ahí. Es común encontrarse a Gustavo rodeado de amigos, quienes le piden alguna de sus 10 imitaciones. Me fui con todo, ya que Gustavo tiene esa habilidad, es muy bonito, tiene mucho manejo en esa lengua. Me fui con todo, yo pensé que era un gato que estaba ahí. Bueno, es increíble, sí, a Gustavo ya tengo aproximadamente como unos 7 años de que, ¿cómo es que se llama? Conozco esas grandes destrezas que él tiene y verdaderamente es impresionante, ¿verdad? Porque en campo abierto cualquiera, definitivamente cualquiera se va con todo. Gustavo afirma que el secreto está en la posición de la lengua. Dice que tarda un día en perfeccionar cualquier sonido que le pidan.